Listo chicos, buenas tardes. Primero, felicitarlos por los 12 años de Escabellado. Cuéntenme un poco cómo nace la iniciativa, cómo deciden convertirse en una disquera independiente acá en Perú, que es un poco complicado el tema a veces. Bueno, sí, este colectivo de bandas nace hace justamente 12 años con un grupo de bandas que se juntaron básicamente porque tenían afinidad, porque eran gente cercana y porque grabaron juntos en este estudio, que con el tiempo se llamó Estudio de Escabellado. Por ese estudio comenzamos a pasar ciertas bandas que teníamos una especie de mística en común y así este año, en 2014, decidimos juntarnos y comenzar a trabajar justamente como un colectivo, dándonos cuenta que la mejor forma de trabajar en esta escena musical independiente es justamente uniendo fuerzas. Y en ese sentido hemos estado haciendo varias cosas este año como el lanzamiento de las sesiones de Escabelladas, que han sido unos videos hechos por nosotros mismos, porque eso es súper importante, ¿no? Todo este esfuerzo de la celebración de los 12 años, todas estas cosas que venimos haciendo, las hacemos de forma independiente, ¿no? Las articulamos nosotros mismos, obviamente también con el apoyo de algunas marcas que nos vienen apoyando y también de ustedes, los medios que nos ayudan a hacer llegar toda la información, ¿no? Pero es un trabajo autogestionado y como te comentaba, hemos sacado las sesiones de Escabelladas y tenemos una serie de proyectos que, digamos, culminan este año con este gran concierto el día sábado 29, ¿no? El Festival de Escabellado. ¿Qué bandas están integrando actualmente el colectivo de Escabellado? Los colectivos somos, a ver, empiezo por el burro, Masacre, Philips, Olaya, Suda, Cuchillazo, El Homero Misterioso, Sabore Control, Mueldes, este... Está adicto a San Miguelito ahora, acompañándonos, se me está escapando a alguien... El DJ Quincholo, que es el DJ oficial del colectivo, Suda, La Mente, y la prensa... La prensa, sí. Cuchillazo, bueno, creo que... Son diversos estilos, ¿no? Claro. La característica de Escabellado que en estos 12 años... Empieza siendo rock, ¿no? Pero con la afinidad de las bandas y todo esto, las propuestas musicales, ¿no? Interesantes, serias, ha hecho que, con el tiempo, pues, haya reggae, haya salsa, cumbia, ¿no? Y otras cosas. Nosotros, por ejemplo, como pasa que nos unimos a Escabellado este año, a mediados de este año, ¿no? En la parte metal. Entonces, eso es importante porque lo que queremos es que estas diversas expresiones musicales se unan para hacer un todo y salir bien con el nombre del Perú, de la música del Perú, ¿no? Porque si no nos juntamos... Si bien ya somos independientes, si no nos juntamos, es todo mucho más difícil, ¿no? Y no estamos como para tirar para el rock solamente o para el reggae solamente. No, no estamos para eso. La cosa no es tan grande. Apuntamos a eso, ¿no? Pero no... Unir los esfuerzos es la única manera que vamos a seguir adelante. ¿Y qué cosas han preparado por estos 12 años? ¿Van a hacer un festival? ¿Cuándo va la preparación? Bien, bien, bien. Ya está todo listo para la celebración este próximo Sábado 29. Queríamos aprovechar para invitar a todo el mundo. Este Sábado 29, a partir de las 2 de la tarde vamos a tener toda una jornada completa de música. Como mencionaba acá Adrián, las propuestas de Descavidado son de lo más diversas, o sea, que hay para todos los públicos, desde metal, rock fuerte, hasta música tropical, pasando por reggae, por diversos estilos de rock and roll. Además, tenemos feria de sellos independientes, ¿no? Nos están acompañando, y eso es muy importante, nos están acompañando diversos... Otros sellos, aparte de... o sea, nosotros tenemos nuestro colectivo. Existen otros sellos, otros grupos, otras agrupaciones de bandas en Lima, que también hacen esta chamba independiente en la música, y nos hemos convocado para que vengan, para que tengan su stand, y ahí muestren todo su material. Vamos a tener diversas cosas, como un taller de arreglo de bicicletas, vamos a tener exhibición para los más pequeños, deportes urbanos, porque la idea es justamente convocar a la familia, el ingreso es gratis para los menores de 12 años, y va a haber comida, va a haber diversas actividades para el disfrute de toda la familia, y hasta la noche, por supuesto, en la que revienta la fiesta. ¿Dónde va a ser el evento y las entradas? ¿Cómo se conoce? El evento es en Certes de Chorrillos, que está en... si vas por el paraero de Metropolitano o Camino Chorrillos, evidentemente, es el paraero de Fernando Terán, al costado del Coliseo Mariscal Cáceres. Antes de Metro. Antes de Metro, antes de la Escuela Técnica de la Escuela Técnica. la entrada prevente está a 25 soles, que se ven en Galería Brasil, en las tiendas del Grito, en Miraflores, en la tienda Contra Cultura, en Girón Quilca también, Sí, en el Grito de Quilca también. En el Grito de Quilca, y en la Calandria, en Barranco. Y aparte, hay otra opción muy interesante, que es a través de la página joinus.com, se escribe j-o-i-doble-n-u-s.com, que te da la posibilidad de comprar tu preventa y si la compras por ahí con tarjeta, te incluye un servicio de taxi, Te recogen en tu casa y te dejan en el festival y después te pueden ir en un taxi, ¿no? Cosa que es un servicio bien interesante. O sea que hay, aparte de estos cuatro lugares físicos donde se pueden comprar las preventas también a través de esta página. Y en las preventas de esta semana justo se está saliendo con disco, disco de cabellado, que tiene un tema por banda que va a participar. Viene con 30 soles, ¿no? Sí, sí, es 30 soles la preventa que incluye este disco que menciona Adrián. Es un compilado, después de 10 años que de cabellado no ha sido un disco compilado, entonces es otro de los ítems de la celebración, un tema por banda, está buenazo el disco y viene incluido en esta oferta de preventa, ¿no? Sí, y el mismo sábado 29 la entrada es en puerta 30 soles. Listo. ¿Y cuál es la función de descabellado en los artistas? ¿Qué es lo que le trabajan? ¿Qué impulsan de la carrera? Todo. Lo que pasa es que descabellado no es, hoy día no es un sello que ha fichado 11 bandas. Claro. Sino nosotros, las bandas, somos descabellados. Sí, sí. O sea, no es, es distinto, o sea, somos socios de una empresa. Claro. En la práctica es eso. Entonces, todos nosotros, justo como te contaba, nosotros lo que hacemos es, nosotros siempre somos músicos, pero, como comprenderás, no nos dedicamos 100% a la música, sino tenemos otras cosas para, que nos generan ingresos. Entonces, lo que hemos hecho es, cada banda tiene, cada persona tiene, pues, es una habilidad. Yo soy ingeniero, hay administradores, hay comunicadores, hay de todo. Entonces, todas esas capacidades las hemos juntado en descabellado para hacer empresa y para hacer muchas más cosas, ¿no? Porque estamos pensando en una visión a largo plazo. Entonces, lo primero que estamos haciendo es celebrar estos 12 años, amalgamarnos bien, articularnos, y cerrarlo con el festival. ¿Y cómo nace esta vibra? Es bien raro que las bandas se junten, por lo general, se meten cada vez. La vibra es la vibra, pues, ¿no? La música, pues, ¿no? Claro. Es la pasión por la música que ya trasciende, pues, lo que es género, de esas cosas que tú dices de los cabes, quedan de lado, ¿no? Porque lo único que importa acá es encontrarnos y chambear juntos para sacar adelante este mundo de la música independiente, ¿no? Porque hay harto talento y además hay harta gente que consume esta música, ¿no? Este arte y es nuestra chamba, nuestro deber hacerlo llegar y hacerlo llegar de buena manera, ¿no? Entonces, por eso es que nos unimos para sacar adelante esta escena musical independiente. ¿Y si una banda nueva que está comenzando quisiera trabajar con Descabellado, ¿cómo hace? Esa es la idea. La idea es ir creciendo, ¿no? Pero ir creciendo no solamente nosotros, sino articularlos con otras. O sea, Descabellado, pues, no quiere ser todo, no quiere acaparar todo, ¿no? Sino más bien articular. Porque hay muchos de ellos y sería tonto comerse entre nosotros, canibalizarse, ¿no? Pero eso es poco a poco, ¿no? La idea es que ellos crezcan dentro de las bandas. Por ejemplo, Masacre no tiene que ser la única banda de metal, sino a mí me encantaría que sean dos o tres más, por lo menos, ¿no? Lo mismo con los otros estilos. Claro. Y de hecho, está sucediendo, ¿no? Que muchas bandas están viendo el buen trabajo que hemos venido haciendo sobre todo este año y comienzan a preguntar, ¿no? Y a ver cuáles son las posibilidades de comenzar a trabajar con nosotros, ¿no? Y eso es espectacular y hacia eso vamos, ¿no? Pero como dice Adrián, justamente la idea es implicar, ¿no? Y comenzar a trabajar juntos. Claro, nosotros tenemos un rollo, ¿no? Que es la música. Claro. O sea, sí, estamos en una empresa, pero nuestro objetivo no es la rentabilidad absoluta, ¿no? Nosotros creemos que las cosas positivas, las cosas que son buenas, las cosas que son arte, venden también y hay que hacerlo con paciencia y con harto punche. Claro. Este, eso es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Si vivimos una banda que tiene pocas posibilidades pero creemos que es buena, entonces la hacemos nuestra, pues ya vemos cómo, pero el principal objetivo es que esa banda o que la música que hacen ellos, el arte que hacen ellos, crezca, ¿no? No que sea rentable para nosotros. Buenísimo. Esa es la diferencia. Y en ese sentido es que queremos, por eso en el mismo, como decía Mateo, en la misma feria va a haber otro sello. Hay que juntarnos. Esa es la idea. No, 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 no. No, 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 no.